La Tauromaquia Desde la noche de los tiempos, el toro, divinidad lunar, ha simbolizado la oscuridad y la muerte. El toro español, símbolo universal. El ritual primitivo estructural evolucionó a través de la historia, dando lugar a la Tauromaquia, que ha transformado la lucha entre el hombre y la bestia, en arte. Y así, el arte del toreo trasciende sus orígenes míticos para integrarse en la cultura e identidad nacional. Y la corrida es, con toda su simbología, inspiración para músicos, artistas, escritores y poetas. El coso de Santa Margarita de Linares, el pañuelo blanco del presidente, autoriza el comienzo del festejo. El diestro recibe al morlaco con el capote. Los primeros lances sirven para pararlo y ver la casta y las creencias del toro. Y a esta lucha, obra de arte viva y efímera, le llega el momento de la verdad. El sacrificio se ha cumplido y el toro vuelve a su origen mítico de símbolo eterno.